Y te digo, Barney, PRS Tremonti a mí me encanta, todas sus versiones me encantan, ahora sí, tiene que ser de las caras, no las SE. Las SE de la Tremonti son una basura, una basura, directamente, la tocas y se siente incómoda, es como que está mal terminada. Te digo, pues justo un amigo tenía una Tremonti SE y la probé un día que vino a grabar acá al estudio y era un horror, directamente, un horror. Una cosa que dije, no, esto no se puede, que no se lo pude decir, porque no le podía decir, viste, tu guitarra es una cagada, grabemos con una de las mías. 500 dólares. Sí, barata. 500 dólares. Sí, claro, ahí dice ARS, así que estamos, no son 500 dólares, pero bueno, mil gracias a Wally, mil gracias a Wally. Esperemos que estés mejor, que estés recuperándote, Wally, ahí, que estaba con algún inconveniente, pero bueno, esperemos que estés recuperando. Así que nada, mil gracias, Wally, por el super sticker. Y nada, lo que decía de la PRS, Tremonti sí o sí tiene que ser de las versiones caras. La económica, que es la SE, es basura. No sé qué opinión tendrás vos, Marian, al respecto. Yo no la probé. Me gusta de facha. Hay un par que me gustan a mí, lindas, unos finish lindos. Más de lo mismo hay siempre, ¿no? Como Fender, como Epson, viste, que vos ya las viste todas, las Cherry Wars, las Gold Top, ya estás podrido, viste, Zambos. Pero cuando encontrás este tipo de diseños custom, viste, a mí me gusta mucho, viste, más cuando es gente que tiene el criterio, ¿no? Claro. Te vas a encontrar también con esta piba que canta, no sé cómo es la rubia, esta que también la hace en Music Man. Viste, yo jamás compraría esa guitarra, viste. Sí, ya sé quién decís. Pero digo, no, ya con la música que hace, la voladura que tiene en la cabeza, imagínate que va diseñando una guitarra, va a salir en forma de paso, viste, en forma de pipa, viste, claro, viste, ya ni me interesa, viste. Pero encontrás gente así, viste, que decís, guau, qué bueno, qué buena que la encontrás desde punta a punta que la ves que está hermosa, viste, como la Tremonti, viste. Pero no la probé, y la verdad, lo que conozco de lo mismo que decía, la SE, para mí, es más, yo tengo una que es la C2, creo que es esa. Claro, sí, sí, esas son. Pero esas son buenas, son relativamente económicas, pero no son malas. Ahí te pongo en pantalla completa. Lo que pasa es que, ¿ves? Esto yo buscaba, mirá, la realidad de esta, dije, ok, ¿qué me compro? Una Gibson, una SG, y dije, en realidad me gustaría, pero no encontraba la que quería. Y dije, me voy a comprar, en realidad solo lo que busco, es una PRM vendría genial, no quiero la Sala Santana, no quiero Santana. Quiero agarrar una de estas para gui-guiar, que con esta, viste, grabé varios videos de estos, que están por ahí en mi canal, con varios artistas en el 2020, 2021. Es una mira. Claro, hice temas de The Police, viste, temas de rockeritos, viste, que no sea una Petrucci, o que no sea una Fender Stratocaster. Pero busqué algo de Mahagoni, ¿ves? Esto es Mahagoni, es como una Gibson, viste, la Gibson está hecha de esto. Es el sustain y oscurito. Pero le cambié los pick-ups que traía original, y le puse un Super Distortion, customizado, y un, ¿cómo se llama este? Pastro, para grabar. Pero, bueno, nada, quedó una guitarra que, ¿ves? Que se le salió esta caca un poco el finish, quedó como vintage, me encanta. Pero no es la, ¿cómo es? Es ese. Veo que le mandaste ahí de... Es una guitarra de mil y pico de dólares, no es tampoco una guitarra. Sí, sí, no, no es de las caras. Veo que ahí de la parte de atrás le metiste una calcomanía de D'Addario. Ah, sí, sí, tengo todas las caras. Muy bueno.